Música Ay, atento que llegó Lo que el mundo se alarmó Se llama coronavirus, tened cuidado que está por todos lados Ay, atento que llegó Coronavirus, coronavirus Las veces las manos, háganlo silbido Coronavirus, coronavirus Póngase barbico en un lugar incocundido Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara Como sin vid, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí, como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche, como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la familia Hola Bien, junto a Raimi Mi títere le queremos desear lo mejor Y que pase un lindo día Y que disfrute de sus hijos De su familia Que es una época donde estamos en casa Pero debemos disfrutar y sonreír a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!